el día de hoy te voy a hablar de algo que es clave para mejorar tus resultados en las ventas muchas veces el vendedor va ahora sí que diluyendo todo el tiempo de una jornada laboral o de una semana en actividades que no están directamente relacionadas con las ventas y a esto súmale que si se va actividades que no van directamente conectadas con vender pues menos va a lograr los resultados en las ventas aquí estoy hablando de cómo enfocarte algo que a mí me ha funcionado mucho a lo largo de los años y que de verdad siempre me encanta compartirlo en mis entrenamientos y hoy te lo comparto en este vídeo es el tema de que cierres ciclos acostúmbrate a tener el hábito de saber las actividades que vas a tener en un día y no hagas revoltura de actividades o tareas siempre trabaja en bloques y no pases de una actividad de un bloque a otro y luego abras otro por eso yo le llamo cierre ciclos si estamos en el bloque a que por ejemplo es seguimiento todo ese bloque es puro seguimiento y no me voy a pasar al bloque B que tiene que ver por ejemplo con cotizaciones primero hago mi seguimiento y una vez que termine de manera disciplinada cierro este ciclo y ahora sí me pongo en un mood mental en un chip mental donde ahora me voy a poner a cotizar y todo este bloque B lo voy a trabajar una vez que termine me voy al bloque C y si tú haces esto se va a convertir sin duda en un hábito que es un hábito muy poderoso porque el mayor error que yo he observado en bastantes vendedores es la falta de enfoque y tienen muchísimos ciclos abiertos y al tener ciclos abiertos donde todo está revuelto imagínate tu mente es un caos es un desorden total y entonces no te permite pensar no te vas a organizar y cuando cambiamos este chip mental a poner en papel las cosas y a seccionar los bloques en los que yo voy a trabajar no tengas duda que te vas a volver una persona maestra del enfoque aquí otra cosa que yo quiero agregar es que ya que entendiste el trabajo en bloques y cerrar ciclos algo que también no te debes de permitir y lo debes de asegurar todos los días es empezar todos tus días con la prioridad en mente es decir la cosa o la actividad o la tarea más importante que va directamente conectada con los resultados y esa cosa esa tarea esa acción más importante no la vas a soltar hasta que no se cierre oye pero que hay que hacer esto hoy entro esto no te tienes que disciplinar y enfocarte a esa tarea más importante que es la que se relaciona directamente con los resultados también es muy importante que si no sabes cuál de todo tu día las actividades que se relacionan con los resultados pues vayamos a ese paso atrás y puedas identificar de todo lo que haces en tu día a día cuáles son las actividades que directamente están relacionadas con el resultado que se espera de ti y una vez que esto está claro es en donde tienes que enfocar tu mayor tiempo de tu día o de tu semana laboral no gastes tu semana laboral o tu día de trabajo en acciones que no van directamente relacionadas con los resultados y lamentablemente muchas veces el vendedor se va al lado oscuro que yo digo haciendo actividades que no lo acercan al resultado porque son las actividades que más le gustan pero esas actividades aunque no te gusten ya sabes hoy que no te van a llevar al resultado acá cuando estamos en el lado de estar haciendo acciones que me lleven al resultado probablemente no te encanten pero conforme las vas ir llevando retomando vas a estar trabajando en bloques cerrando ciclos va a llegar un momento en donde vas a educar a tu mente a tu persona con hábitos de enfocarte en lo que es importante pruébalo y ya verás como tus resultados van a mejorar gracias y por favor comparte este vídeo para que tengamos cada vez más personas enfocadas dentro de tu organización ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.